¿Qué tal amigos de Noticieros de Levisa? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues ya mitad de semana y sigue lloviendo, siguen las granizadas, las tormentas eléctricas, debido a varios factores en conjunto, generando esta inestabilidad que es bueno mayormente en la región del noreste del territorio nacional. En el resto de nuestro país estamos esperando sí potencial de precipitación, pero de forma mucho más ligera. No se descarta si es que salgan bien equipados, que para eso es el pronóstico del tiempo. Tenemos todavía temperatura ligeramente fresca en Tijuana, por allá saludos, excelente condición de cielo, la máxima 19, 20 grados centígrados, mientras que calor infernal, por otro lado, en la parte de Hermosillo y Culiacán con las máximas, rebasando los 36, 37 grados centígrados a la sombra. Por favor, no se expongan a los rayos del sol, extremen precauciones, van a lavar el auto, la ropa perfecta, lo podrán realizar, aquí no nos llueve, acá tenemos lluvia de felicidad y de calor también por allá, así es que, a extremar precauciones en la región del noreste, en la Sultana del Norte, alcanzando hasta los 31 grados, 20 grados centígrados, parecer que deja de llover, así es que para que descansen de la lluvia por allá, mis paisanos, las temperaturas muy calurosas en la región del noreste, 29 de Zacatecas, 29 de San Luis Potosí también, centro norte, muy despejados los cielos, sobre todo en las playas Puerto Vallarta, bueno, pues estaremos rebasando los 30, 31 grados, igual que en Manzanillo. Ya en Colima, algunas tormentas eléctricas podrían presentarse en Aguascalientes, hoy por la tarde, en la parte de León, también no se descartan estas mismas, igual que aquí en la Ciudad de México, Toluca, la Ciudad de la Eterna Primavera, con periodos importantes de sol, así es que no se me preocupen, va a salir el sol en periodos importantes para que lo disfrutemos al máximo, que a todos nos encanta el sol para cargarnos de energía muy positiva, como siempre. Tenemos máxima en Ixtapa, 34, 32, Acapulco, Guerrero. Morelia nos vamos con tormentas, hasta los 28 grados centígrados, sureste y península, descansamos de las lluvias, así es que estamos por allá esperando, mucho sol y también mucho calor, así es que a beber abundantes líquidos. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, mi Twitter, Maita y un Bajo Carranco, les mando un beso muy especial, cuídense y que pasen una excelente mitad de semana.